buenos días estoy en el auto y me puse el cubrebocas este bueno los voy a saludar como están aquí despertando como pueden ver estamos a punto de ir a cosco estamos pensando ser los primeros en llegar son las 9 de la mañana abren a las 10 así que bueno vamos a hacer eso el día de hoy que yo me traje mi maquillaje para ahorita ponérmelo en el camino tomasito viene con la ropita que compré que por cierto muchísimas gracias en los comentarios todos que se le vea muy bonita que la percha muchas gracias a mí yo que les puedo decir pues si es mi hijo no que les puedo decir pero bueno tomasito va con la ropa muchos me hicieron la observación de que lavará las bolsas para dárselas a tomasito si la limpia amigos pero no la efectivamente yo no lave la ropa eso sí tuvieron mucha razón gracias por por el tip ayer medio de encargué a lavar y quitar etiquetas y bueno ya la estado usando hoy tomasito muchas gracias y se me fue el rollo por ahí ahorita entonces ya nos vamos pero hay que pasar al cajero a sacar el dinero y ya irnos directito a cosco pero sé si quiere hacer una parada porque nosotros no desayunamos nos levantamos atendimos a tomasito y vámonos entonces yo creo que para comenzar a decir que donde creen que va a ir hagan sus apuestas 3 2 1 pues bueno amigos donde estamos un poco de japonés 2 2 2 2 ice cafe latte ice cafe latte ice cafe latte pero de con hielo amigos por el calor y jode eso es todo y jode y son bueno vámonos bueno tomasito se ha quedado dormido afortunadamente y veanle el piso a tomasito si amigos tomasito es un bebé largo también si les he dicho verdad y aquí tengo mi el cafecito que pedí con sergio porque bueno vamos deprisa oigan amigos en otras noticias les quería agradecer a todos por los que me siguen en instagram eric en japón tuvimos hace un día como un pequeño platica con toda esta situación que la verdad no sé amigos ya no quiero hablar yo del tema virus porque también si pienso mucho en eso es difícil pero por otro lado pues es como nueva normalidad está siendo muy difícil al menos para mí entonces bueno les quiero agradecer de todas maneras sus súper comentarios y su súper buena vibra y qué más les puedo contar nada vámonos llegamos amigos al costoco y aquí está tomasito últimos días que usa ese gorrito que si ya se le empieza a ver chiquito pero el otro que tiene se le empieza a ver es grande entonces este es 44 y el sombrero es 48 entonces necesitamos una talla 46 que es la que usa tomasito hola sergio kuno como estas hoy sergio ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? bueno pues hemos entrado información en inglés es de que hay que usar siempre 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 la mascarilla seguida social distance railings and shopping in our warehouse Tomasito va en la sillita amigos hola Tomasito hola es nuevo para él como estar en un carrito tan grande pero bueno él va viendo todo las luces ¿está bien? 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 estamos aquí con todo Sergio está esperando, amigos, que la chica saque un pollo que él quiere probar para comprarlo. ¡Hola, Tomasito! Y por aquí ya van nuestras compras. Mis cuñados me encargaron unas cositas, entonces también se las llevo a ellos. Básicamente pizza y bueno, amigos, se ve súper normal como creo que todos los coscos del mundo. Con algunas cosas súper japonesas, pero normal. ¡Domán chiquín! Saluda a tus amigos, Tomasito. Listo, amigos, terminamos nuestras compras. ¡Aquí sí, Tomasito! Creo que llegando a casa les haremos todo el haul, pero bueno, voy a pasar a darles varias cosas a mis suegros también porque a ellos les compré. Y Tomasito es muy feliz en Costco, saludando ya a las personas. Tomasito. 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 Pero no quiero saludar a los amigos hoy. Tomasito. Diles, hola. Tomasillo. Tomanchi-kun. Tomas, di hola. Tomas. Hola. 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 Ay, amigos, hoy Tomasito anda un poco en vivo. Tomasín. Tomanchicún. Ah, va viendo su sombra. Listo, amigos. Ya quedó todas nuestras compras. Tomasito ya anda por ahí. Tomasillo. Bueno, ya nos vamos a casa de mis suegros a entregarles sus cosas de una vez. Tomasito. Música Gracias por ver el video. 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 Buenos días, pues estamos con sábado, amigos, sábado que no estamos haciendo casi nada y llegamos, bueno, comimos, nos fue súper bien. No estuvo tan lleno porque fue justo a la hora que abrían, entonces ese es un súper tip para que no esté tan lleno el lugar. ¿Qué más? Gracias por ver el video. De insomnio. Me quedé, me desperté a las 3 de la mañana sin razón y dormí hasta las 4 y media más o menos. Entonces, bueno, ahorita recuperé un poquito las horas. Me preguntan mucho cómo va Tomasito en el sueño. Bastante bien, amigos, Tomasito tiene más de un mes que el día duerme de corrido. Ya, o sea, es un bebecito más grande, entonces ya logra, ya maduró él y bueno, ya se despierta muy rara vez, muy, muy rara vez. Entonces, estamos muy contentos por ese lado. Yo me siento como más descansada, pero bueno, ahí va Tomasito. Claro que no descarto que vienen los dientes, que a veces se puede poner un poquito pesado y ya, no pasa nada. Les voy a mostrar que llegó el paquete de estimulación temprana para Tomasito, pero quiero que lo abran. Y también les voy a mostrar las compras. Ya guardamos muchas cosas en el refri porque, bueno, estaba el calorazo y rápido llegamos a guardar, pero dejé otras cosas aquí a punto de acomodarlas para que tengan ustedes las. Les muestro, amigos, que llegó el paquete de Tomasito de estimulación temprana. Este mes la revista, es Sergio el que la va, bueno, aquí es al revés, es del otro lado. Empiezan las revistas, o sea, empieza de aquí para acá. Todos los libros aquí en Japón empiezan así. Este es el set que le mandaron a Tomasito. Es un libro, esto y este librito que trae tips, trae recetas, trae ejercicios que hay que hacer este mes con Tomasito. Empieza a hablar un poquito del cepillado de dientes y de dientes. Entonces, bueno, Sergio ya lo va a leer. Este es el libro y este libro trae diferentes texturas. Tomasito, muéstrales tu libro. De hecho, es la primera vez que lo ve Tomasito. Mira, Tomasito, está. ¡Wow! Tomasito, mira. Inténtalo. Bien, Tomasito. Ahorita que se, Sergio, que venga a leerlo. Mira, Tomas, una ardilla. Muy bien, Tomasito. Viene también con este juguetito. Esto nos lo mandan, ya saben, amigos, cada mes. El objetivo de este juguetito, la verdad es que no lo he leído todavía. Necesito que Sergio se ponga las pilas. Hola, Sergio. Hola. La primera compra de Costco, amigos, es este. Es un jar, o sea, de vidrio. Y aquí ya voy a vaciar el agua porque las botellas de plástico me ponen mal, ¿verdad, Sergio? Sí. Idea de México. Extraño mucho los garrafones de México, amigos. Son súper cómodos de 20 litros. Y en cambio aquí con las botellas, ojo, nosotros lo hacemos así porque nuestra tubería es muy antigua y no es sana el agua de nuestra tubería. Pero las casas japonesas normalmente sí toman directo del grifo y no pasa nada. Pero nosotros no podemos. Entonces, bueno, las botellas me vuelven un poco locas. Y voy a cambiar ya por fin este. Me encanta este cuadro de la abuela. Me fascina, pero creo que si lo cambio cada mes, vamos a poner ahora este que también es súper sencillito, pero me gusta. Y no sé, como se me hace bien el cambio, amigos. Pienso que teniendo tantos hay que darles como bonito uso a todos, ¿no? Vean, se ve súper lindo. Entonces, esta parte ya quedó lista. No tengo fruta. Esta le voy a poner fruta a mi cara. Bueno, pues estamos haciendo el Costco unboxing. Solo que Costco no nos patrocino. Entonces, pasta dental, amigos, de mucho mejor precio. Pampita, que vienen varios. Zanahorias. Normalmente en el supermercado compro tres zanahorias por, no sé, 250, 300 yenes. Y todo esto me costó 400 yenes. Entonces, son súper largas. Compramos pan para hamburguesa y para hot dog. Esto no lo encuentran en el supermercado, al menos al que nosotros vamos. Compramos una pizza para congelarla. Un, ¿qué es eso? Pollo. Un pollo. Las naranjas eran dos, tres kilos y les dejamos a mis suegros unas. A Tomasito le gustaron bastante. Compré aguacate también a súper buen precio. Baby wine. A toallitas para Tomasito. Compramos brócoli porque Tomasito come mucho brócoli. Le gusta. Entonces, bueno, eso está mejor. Es mejor precio. Como les digo, nos conviene por el precio. Compramos tres, dos kilos de cerdo y compramos dos kilos de carne de res. Porque, bueno, aquí está así de chiquita y aquí está grande. Huevos. Estas nueces también las compartí con mis suegros. Vean. Porque para nosotros son muchas y para ellos, pues, un paquete también. Compré este de canela que también aquí está súper chiquito el que venden en Japón. Y por acá abajo tenemos, esto lo compró Sergio, el croissant, a él le encantan. Entonces, bueno, para que desayune su croissant antes de irse a trabajar. Y compré yo este pan que la vez pasada me gustó muchísimo. Es, me parece un poquito más sano. Bueno, aquí también en Japón venden de seis rebanadas. Entonces, bueno, esto queda súper bien. Lo podemos congelar. Y compré shampoo también de 2.2 litros. 6 litros. Kilos. Este, y bueno. Más cositas. Ah, para lavar la ropa. Para lavar los platos. Cuidado. Eso sí, amigos. Para guardar las cosas usamos el refrigerador de arriba. Y, pues, guardamos, por ejemplo, la pizza. La tenemos que cortar para guardarla en rebanadas. Porque si no, no cabe. Y Sergio es el indicado. ¿Todo bien, Sergio? Yes. Pero no hay instructivo para la pizza. ¿Cómo la vas a cortar? ¿Eh? Instructivo a rimasen. ¿Instructivo? Instruction. Instruction of the world. For cutting pizza. ¿No? ¿No necesita? No necesita. Cállase, ¿eh? Cállase, ¿eh? Ya, amigos. Las zanahorias. Voy a dejar estas cuatro aquí abajo. Esta carne la hacemos así como en paquetitos para cenar. Y esto se lo va a subir, Sergio, ya la carne. Aquí van más paquetes. Acá van más paquetes. La pizza. Y se la sube Sergio al refri de arriba. Y ahorita él les va a grabar un poquito. Y aquí está toda comida. Paquetes de carne. Carne. Pizza. Ojo, frío. Otro pizza. Ojo, frío. Otro ча, frío. Otro pizza. Otro pizza. viz. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y están tan acostumbrados a usarlas porque desde chiquitos, bueno, Tomasito ya lo está tomando junto con su papá. Y bueno, juegan, hablan, se me hace que es súper lindo. Yo voy a tomar esos 15 minutos de descanso para leer un poquito. Me está gustando bastante, está como muy, la intriga se mantiene. Así que bueno, en eso estamos amigos, papá bañándose y yo dándome unos 15 minutos para mí. Bueno, yo voy a poner un ratito a estudiar japonés y nada, ya, a que se termine este día. Nos vemos mañana. No se olviden de pasar a Instagram, en Japón tenemos historias diarias, un poquito extra de nosotros. Esperamos no aburrirlos. Nos vemos por allá. Y no se olviden de darle like si les gustó este video, compartir, comentar. Y nos vemos para mañana. Bye, bye.